hola muy buenas chicos y chicas bienvenidos a mi canal estamos en Asiento Corsa en la zona crono que propuso manolain en un circuito que odio a muerte que es el el no es guay como se llama hostia no me habíamos olvidado no es guay no no google coño siempre se va nada más le pone por ahí no es life by snoopy que es un discurso un circuito descargado y bueno ya sabéis que en esta zona crono pues participamos varios compañeros que nos retamos que ganan el reto retar a los participantes y bueno el manolain ha propuesto dar una vuelta con el que va a ser insuperable porque el manolain conoce este circuito al dedo y yo soy de los que odio en este circuito nunca lo corro y si ya lo tengo difícil en este circuito normal con este ya menos pero bueno lo importante es intentarlo y por lo menos participar se puede decir no de alguna manera por no decir que dar una vuelta y lo que salga lo que salga bueno llevamos un ferrari 599 xx evo y nada vamos a poner ese cara se hará un corte porque porque él el juego se divide en dos pantallas con el acción no hace corte entre una y otra y directamente deja de grabar cuando doy a pilotar y se abre un subprograma que es el juego bueno como veis por aquí tenéis todo lo que es exactamente igual que el manolain excepto yo utilizo las levas por lo tanto no tengo el embrague manual tengo el embrague automático pero todo lo demás está exactamente igual exactamente 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 igual copiado o calcado de como lo tienes y bueno chicos pues vamos a hacia adelante y bueno ahora nos vemos en la carrera chao bueno pues ya estamos aquí estamos en el circuito de un burguín vamos como puede ver el trazado ahí arriba el circuito es complicadísimo es para mí una de no de mi debilidades porque tengo muchas debilidades pero un circuito que en ese mes espera bueno tenemos ya preparar el g25 vamos a ir arrancando vamos a ir revolucionando a ver si esta vez se graba bien el reto ya ya sé que animo a pasar por el reto mi compañero y vamos allá a la una a dos y a las tres a ver cómo se maneja el coche este no da ni una vuelta que salga lo que tenga de salir bueno al colmo es que yo no recuerdo apenas nada del circuito ya no recuerdo no recuerdo tiempo que hiciste mano line fueron siete y poco pero no recuerdo bien así os animáis más a pasar por su canal tenía una excusa más grande todavía a ver y no sé tampoco el tiempo se han hecho mis compañeros no sé vamos a ver como tengo poca experiencia de tomar el debate debatirlo oh primera primera hostia me voy con miedo porque como no me conozco la pista pues no sé exactamente cómo tengo que ir voy delante veo una curva que se cierra ojo 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 bueno pasa no pasa nada Según tengo entendido por ahí Regento, llego con el coche destrozado Así que Más o menos si llego yo igual tampoco Ya no va a sorprender tanto Es que encima de todo El coche es súper nervioso para este circuito A ver Madre mía Madre mía, lo voy a dejar bonito Madre mía, lo voy a dejar Madre mía, lo voy a dejar Madre mía, lo voy a dejar bonito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que terminar esto como sea Una cosa que sí que no sé si tengo que activar Son los daños Porque como el ordenador lo tengo recién formateado Que es por lo que Me cago en el chat No me digo ni yo mismo Bueno, esto es el peralte ese Famoso peralte de Nubugri Lo he tomado mejor que Vanonine Ahora después van a ir dos cubas larguísimas Todavía falta, pero no Pero tampoco falta tanto Creo que hay otro peralte más, ¿no? Me parece, me suena Oh, se me abre otra vez, macho Por lo menos más que creo que no tengo daño Porque si no Pues como decía Tengo el ordenador recién formateado Porque le he puesto un SSD De esos No sé cuántas S he dicho Porque no me lo digo ¡Hostia! Bueno, lo importante es participar, ¿eh? Que quede, que quede claro Y lo he dicho, pues A ver si me deja A decir lo que quiero decir Pues básicamente que Que no he podido hacerlo antes Porque Tenía el ordenador Pasando cosas y no podía Para formateo No puedo hablar Es que no puedo centrarme ni en lo que digo Vanonine es un pedazo de cabrón Hay que decirlo Hostia, macho Es que Es que como no me lo conozco Aquí está el segundo peralte Oh Voy a centrarme ya en lo que queda Estas son las dos rectas largas Que hay Creo dos rectas largas En las que ponemos el coche A 300 y algo Hostia Oh, frena Oh, frena, frena, frena Bicho Bueno, ya estamos llegando al final Gracias a Dios Y ya está Y ya está, ¿no? Sí Me he hecho 8.38 Yo creo que tampoco está tan mal En un minuto y algo En un minuto y algo más que más No hay Joder, un puto desastre Pero bueno Es que este circuito No esperaba más La verdad es que yo creo que es un circuito Que si le da unas vueltas Esto lo aprende un poco Y tal Lo disfruta mucho Porque El circuito En sí Tiene pinta de molar Pero a mí De momento Prefiero empezar por circuitos Más Más asequibles Para mí Pero bueno Supongo que en Project Car Que también lo llevará Supongo A lo mejor le doy un poco más de caña Y lo pruebo Y a lo mejor Conforme vaya Para mí Project Car Un poco más fácil que este De jugar El juego en general Y posiblemente Pues me haga un poco de entrenamiento Luego a la hora de pasarme este Esto lo veo más simulador Y bueno chicos Muchísimas gracias Gracias a todos No me lo tengáis en cuenta Pero es que lo importante Yo creo que es más de cobardes No subirlo Pese a que sepas Que va a hacer ridículo Pero por lo menos Es más valiente Subirlo salga como salga Y sobre todo Lo que cuenta es participar Y mi felicidad De la mano Y no creo que nadie se lo va a atar Pues la verdad Que hizo un pedazo de vuelta Con me parece un error O dos Pero sí Mucha importancia Y bueno Mis felicitaciones Que le toque Que le va a tocar otra vez Hacerlo a él Supongo El reto Y por favor Manolay Sea un poco más considerable Con los que no tenemos Ni puta idea Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado Ya sabéis que podéis darle like Compartir Y todo eso rollo Nos vemos en el próximo vídeo Volver a ver Y ahora en inglés Welcome To the channel No es Llame a like And subscribe Favorit And you see Want to see Jetzt This is How to be This is How to be